En esta tranquila ciudad, en esta silenciosa calle, ocurre algo misterioso. Todo empieza a los siete años. La noche en que Jacobo cumple los siete años. ¡Feliz cumpleaños, Jacobo! ¡Gracias, muchas gracias! Todo lo que ha conocido... ¡Hola, Lu! ...cambiará para siempre. Ahora lo entiendo. Eres un hombre lobo. Un humano que se convierte en lobo. Es muy mayor. También para su biama. ¡Hola, señora Christ! Anoche vi un lobo en mi jardín. ¿Un lobo? Un lobo con gas. No volveréis a salir a la calle de noche. Queda prohibido. Los hombres lobos no existen. No me gustas que lo sepas. Soy un monstruo insaciable, Timmy. Me comé una gallina. Con piel y plumas. Alucinante. De noche se convierte en una bestia y te devorará. No sabe el miedo que da. Tú me das miedo. ¡Sí! Todo ser humano tiene un hombre lobo en su interior. Es que soy un poquito diferente. ¡Jacobo! Eso es lo que me gusta de ti. Pero solo para unos pocos privilegiados se manifiesta en la realidad cuando hay luna llena. ¿Le mordió? Los seres humanos y los lobos crean un vínculo especial. ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¿Qué? Este invierno... Ya no sé qué hacer. Es tan diferente de Timmy. El poder de la luna llegará a vuestros vines. Si aprendes a controlar este don, descubrirás lo especial que eres. ¡Disfrútalo! ¡Jacobo! El lobo. Próximamente.